Oración, Música, Palabra y Presencia de Dios Bienvenidos a Fuego Santo Church Casa de Bendición Y yo sé que este tema a usted le va a edificar muchísimo Porque hay muchas personas que no reciben respuesta de sus peticiones, de sus oraciones Es muy perraco que uno esté, vea Señor por favor bendíceme, dame mi carro, dame mi casa, dame mi bendición Y nada que sale la respuesta, nada que sale la respuesta Pero dice que el Espíritu Santo le va a enseñar y le va a mostrar y le va a recordar Cómo es que se tienen que hacer las cosas, amén iglesia A mí me aterra mucho, yo estoy muy preocupado por la cantidad de gente que está frustrada Literalmente frustrada y por qué frustrados, bueno porque no tienen respuestas a sus oraciones Porque lo que piden nunca lo reciben, se les demora años luz Y entonces como no hay respuestas a su petición Buscan alternativas oscuras, brujos, hechiceros Lo más rápido, la brujería, la santería Para que venga una respuesta, para que sepan qué hacer en el momento de la crisis Yo me sorprendo porque yo veo por ejemplo orar No sé si me pueden hacer las imágenes rapidito y me las ponen Eso es rápido que eso no tiene ciencia hermano Yo me sorprendo ver a los musulmanes Los musulmanes son una religión que ellos salieron de Abraham Donde el padre de ellos es Ismael El hijo de la otra, alguien está aquí Ese muchacho hijo de Agar Nació de que Sara le pidió a ella que se acostara con Agar Y de Ismael nació lo que es hoy el Islam Sabe que los islamitas oran al día cinco veces Igualito que nosotros Para mentirosos y usted no Cinco veces al día, todos los días oran los musulmanes Y antes de levantarse oran tres veces Ellos andan con una alfombrita debajo del hombro ¡Pah! Los cogió la hora de la oración Y a donde sea tiran su alfombra Y su dirección es la Meca La Meca es el templo allá en Israel Y ellos alumbran hacia el oriente Oriente para allá Y se tiran Y empiezan a orarle alá Cinco veces al día Igualito que nosotros Sabe me llamaba mucho la atención Porque la mezquita o la mezquita Donde ellos oran A donde ellos dirigen su oración Se llama Alankabar Que quiere decir Alá es grande Esa es su oración Los musulmanes oran al mediodía En la tarde, en la anochecer Al atardecer Y siempre están mirando hacia el oriente Hacia la Meca Y no le importa Si están en el aeropuerto En el banco Onde sea Oiga eso es tremendo Donde los coja La hora de oración Se tiran al piso No es como uno que anda escondido Usted sale hoy escondido así En la casa Que nadie me va Que voy para la iglesia Uno le da A la gente A los cristianos Le da hasta pena ser cristianos A los cristianos Les da vergüenza Decirles que son cristianos Claro con este testimonio Tan diabólico que tienen Ellos no En cualquier lugar se tiran al piso Y oran En cualquier lugar se tiran al piso Y alaban a su Dios Alá En este caso A Mahoma ¿Alguien está aquí iglesia amada? Los viernes al mediodía Ellos rezan algo diferente Es una oración diferente Y esto lo hacen Todos los días de su vida Yo les he contado Que yo una vez Yo fui un año Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Yo me iba para allá Para San Francisco Allá al parque de San Francisco Y yo Enchaumado yo Allá con el jodín Y flacuchento Porque una guantadera de hambre No es que uno no come carne La anemia me cogió en ese año Uy Y acá ahí me muero Los Hare Krishna Ellos oran todos los días Y pepean Están en una Como un escapulario Y empiezan Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 ¿Sabe? Este rezo O este Este mantra Que ellos hacen Se traduce como así Oh Señor Oh energía divina Que tu voluntad Se cumpla a través de mí Mire la oración Que hacen ellos Eso lo hacen Los Hare Krishna Los musulmanes Nuestros hermanos Los católicos Santa María Madre de Dios Dios te salve María El Señor Con una fuerza Con un impulso Santa María Madre de Dios Dios te salve María Uno así hace el impulso O los mil jesuses Jesús 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 Y uno ya la jeta De letraba Después Jesús 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 Uno ya no sabe Que es lo que está diciendo ¿Cuántos Confesaron alguna vez En su vida? Los que se confesaron Levanten la mano ¿Y usted se confesó? Muchas veces Padrecito Pues así no Padrecito Mi hija ¿Qué le pasa? Ay Padre Es que Es que a mí me gusta Mi cuñado Padre Eso es pecado Ay sí Padre Ay sí ¿Qué voy a hacer? Mi hija Tiene que orar Cinco Padre Nuestro Si Dios sabe María Ay Padre Nuestro Ese cuñado Padre Nuestro Que está en el cielo Ay santificado Sea tu nombre Venga Ay es que está más bello Ay María Llena de la gracia Señor contigo Ay cuñado Cuñado Señor contigo ¿Cuántos Al hacer la penitencia No sé ¿Qué penitencia Le pusieron a usted hermana? ¿Se acuerda? ¿Qué penitencia? Cinco Padre Nuestros No Tres Ave Marías Y ya Quedó limpia Y el credo Creo en Santa María Madre de Dios ¿Cómo es que es el credo? Creo en Dios Padre Yo le pregunto una cosa Ustedes oraron Rezaron ¿Usted rezó Y se arrepintió? No es cierto Que no se arrepintió Cochina No se lo digo ¿Por qué? Porque es que Eso es el rezo Por eso llamar rezo Es recitar algo Pero no ser consciente De un arrepentimiento En mi vida Yo iba a la misa Aquí en San Pedro Claver Yo iba Porque allá Habían unas muchachas Lindas ¡Ay papi! Y nosotros Íbamos como cinco Del barrio Y nos paramos Nos hacíamos Los pendejos Nos íbamos metiendo Así donde uno viera Las viejas bonitas Uno se iba para allá No se iba detrás de ellas Se hacía detrás de ellas Porque uno sabía Que el beso De la paz Da No la paz A eso iba yo A la iglesia Se lo digo A eso iba yo A la iglesia A besar a las viejas Demonio inmundo Que había en mí Que tremendo ¿No es cierto? Que tremendo Porque Muchas cosas Que nosotros Aparentemente Hacemos En el espíritu Como un rezo Como un padre nuestro Como un ave maría ¿Cuántos fueron a Buga Y se fueron de rodillas Desde la plaza Hasta allá adentro ¿Alguna vez? ¿Alguien? ¿Usted hermana? Y esas rodillas Paletilla Allí No aguantó ¿Llegaba a qué? ¿Traqueada? Traqueada Traqueada Ah llegado Borracha Cochina Y ustedes Hacían una promesa ¿No? ¿No es cierto que uno Hacía una promesa? Señor si me quitas esto Si me haces esto Yo me voy ¿Y cuántos fueron a las Tres cruces De rodillas Y hicieron una promesa? ¿Tara vez usted? Ay no Otro hombre Oiga esto es tan tremendo Rezos En la India Hay tres mil seiscientas Tres mil trescientas Sesenta y cinco Religiones Tres mil trescientas Sesenta y cinco Religiones O sea Allí hay tres mil Trescientos dioses Los santos Entonces San Cayetano San Pedro Clavel La Virgen de la Laja La Milagrosa El niño Que yo no sé qué El niño caído El negrito Bueno toda esa cantidad De cosas Rezos 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 Y sabe lo más tremendo De todo esto Amada iglesia Es que a nosotros Nos enseñaron A ser así Porque la gente Reza Buscando Respuestas Uno necesita Una respuesta Que se yo De Dios O de El mismo Diablo Y por eso Jesús Le llamó La atención A los discípulos Juan capítulo Número No perdón Mateo seis cinco Reina Valera Habla De cómo Nosotros no Deberíamos Orar Porque así Como estamos Orando Las oraciones No son Contestadas Por eso Es que su oración No es contestada Iglesia Y cuando Ores No seas Como los Hipócritas Porque ellos Que aman Léalo Ellos Que aman Ellos aman Orar En pie En las Sinagogas O sea En las iglesias Y gritan Duro En las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De cierto Os digo Que ya tienen Ellos Su recompensa Por eso Uno como Pastor Cometió un error Muy grande Y era que Colocaba a veces A servir O a predicar O a cantar Al que más Buya hiciera O al que más Gritaba No porque Usted grite más Tendrá más Unción Ni porque No le dé pena Hablar en público Tendrá más Unción Alguien lo entiende Iglesia Porque esto Lo hacen Los hipócritas Y es aquí Donde tenemos Que ver La diferencia Entre los hombres Que reciben Una respuesta De Dios Y las personas Mujeres Que no reciben Una respuesta De Dios Pero porque Me está yendo Tan mal Se me quema La nevera Se me quema El televisor Se me daña El carro Me roban El celular Se me daña La plancha Mal, mal Y usted Ore y ore Nada pasa Nada ocurre Antes de más Antes va de mal En peor Y con esta Con esta inflación Que va a haber en Colombia Peor papi ¿Sabe? Dijeron los Los grandes Economistas Dijeron por favor Ojalá de aquí a lunes De aquí a noviembre Primero Usted no tuviera Ninguna deuda En una tarjeta de crédito Porque subió 10 El 11% Subió El El interés En las tarjetas de crédito Va a haber un momento Donde no se va a poder pagar ¿Sabe por qué? Porque es altísimo La deuda Vamos a seguir Viendo bonito Siga viendo Sabroso Ese es lo sabroso Que estamos viviendo Escúcheme Esto tan delicado Entonces aquí Nos damos cuenta De personas Que reciben Y personas Que no reciben La bendición Libro de Reyes Primer libro de Reyes Capítulo 17 Versículo número 23 Habla del profeta Elías Cuando da La orden O le dice a Oye yo quiero que usted Convoque a sus profetas De Baal Y yo voy Con usted Y vamos al monte Carmelo Y allí vamos a orar Quiero que lea conmigo Denos pues dos bueyes Y escoban ellos uno Y cortenlo en pedazos Y pónganlo sobre la leña Pero no pongan fuego Debajo No pongan fuego Debajo Y yo prepararé El otro buey Y pondré leña Sobre Sobre Y pondré leña Sobre el buey Y ningún fuego Podré sobre Sobre debajo Sabe este tipo De retos Son los que a mí Me llevan a crecer Más en la fe O sea Pongámoslo de esta manera Petro Tráigame el santero Más bravo El palomayombe Más grande De Cuba O de Venezuela Y allí en la cancha De las torres De Maracaibo Hacemos dos altares Y usted con sus sacerdotes De santería Empiezas a invocar A Yemayá, Changó Al negro Felipe A María Aloncia Y el que haga Descender fuego Sobre ese altar Toda Colombia Sirve a ese altar Y yo necesito Que un líder Un hombre de Dios Que levantemos Otro altar Y que usted ore Y que caiga fuego Sobre ese altar Habrá alguien aquí esos A ver yo quiero ver La mano El que va a hacer Descender fuego Del cielo A ver levante la mano El que va a hacer Descender fuego Del cielo ¿Eh? ¿Y usted si llora? ¿Usted si llora? ¿Eh? ¿Y usted si cree Que va a descender Fuego del cielo? ¿Está segura? ¿No va a quedar En vergüenza? ¿Usted está segura Que el fuego Va a caer del cielo? ¿No ha recibido La respuesta Del que está pidiendo Y va a hacer Descender fuego del cielo? ¿No han recibido Respuesta de su petición Y van a hacer Descender fuego del cielo? Vuelvo a repetir ¿No han recibido Respuesta de la petición Que está haciendo Y van a descender Fuego del cielo? ¿Ahora quién va a ir? A mí no hay que charlar No hay que ganar De emociones Porque es que Esto es lo que pasa Con la iglesia Ay siento El Espíritu Santo Hay un profeta aquí Un movimiento Ay siento El Espíritu Santo Lo siento Lo siento Y se sacude Y vomita Y grita Y danza Y todo eso Toda la hora del té Al final sigue igual Entonces cuál Espíritu Santo Era que estaba sintiendo Ese fue el reto Que hizo Elías Vamos a hacer Dos altares Y en el altar Que caiga fuego Ahí la gloria De Dios va a estar Esta iglesia Fuego Santo Tiene un diseño Diferente Discúlpeme Pero yo Le digo a Dios Yo necesito Que aquí se levante Gente como la visión Gente preparada Para ver la gloria De Dios No gente ahí Chichipata hermano Que hora y hora Y hora Y no pasa nada No pasa nada Iglesia Porque ese cuento Que usted me dice No yo si pastor Yo le hago caer del fuego Que yo hago caer del fuego Del cielo Es mío No estoy hablando De un juego Esto es algo muy serio Hermano Esto es enfrentar Una potestad diabólica Que opera en el mundo Y se lo va a decir Porque no hay fuego En la iglesia Porque no hay fuego En la casa de Dios Versículo 24 Dice Invocad luego Lo dice Elías A los profetas Invoquen luego Vosotros en nombre De vuestros dioses Y yo invocaré El nombre de Jehová Y el Dios Que respondiere Por medio de fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo Que dijo Que respondió El pueblo Bien dicho Ahí donde se prueba Finura papi Dígale que está solo Es que en el Evangelio Hay que probar Finura Cuantos tienen fe Y pum El dictamen Se va a morir Porque era pura fe De labios Para afuera Pura fe De mentira Pura fe De mente No de corazón No revelada Efectivamente Se forma El reto Y entonces Dice el versículo 26 Que los profetas De Baal Tomaron el buey Que les había Que les fue dado Lo prepararon Invocaron el nombre De Baal Desde la mañana Hasta que horas Hasta que horas Iglesia Hasta el mediodía Toda una mañana Orando Igualito a nosotros Y que decían Que decían Baal Respóndenos Baal Respóndenos Santa María Madre de Dios Roga por los pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Respóndenos San Cayetano Respóndenos Otro, otro San Gregor Respóndenos Y la pregunta es A cuánto le respondieron Ustedes Esos dioses Dice que no hubo voz Dice que nadie Respondía Pero ellos Brincaban Baal Respóndenos Baal 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 Respóndenos Con el mantito Baal 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 Y nada que respondía Baal Nada que respondía Su Dios Versículo 27 Dice que Elías No, no, no Perdón Ellos tomaron Tomaron El 27 Entonces Al medio Elías Se burlaba De ellos Les decía Griten Más duro Griten Más duro Quizá Baal Está durmiendo Quizá Changó Está durmiendo Quizá Quizá Belsebu Está durmiendo Quizá Yemayá Está durmiendo Quizá El milagroso De buga Está durmiendo Por eso No responde Quizá Esté Meditando Quizá Esté Trabajando Quizá Se fue Quizá Está Dormido Despiértete 28 28 Ellos Clamaban A grandes Gritos Si le adoras Él te Manifestará Si le alaba Él se Manifestará Y no pasa Nada en la iglesia Todo el mundo Durmido Nadie Quiere Cantar Los líderes Por allá Afuera Comiendo Como siempre Lo hacen Yahweh Se manifestará Y el de acá No puedo decir Que están Flacos Porque no están Flacos Hasta como Ayuno A esos muchachos Pero mire Para allá No pasa Nada No hay fuego En el altar No hay fuego En la predicación No hay fuego En la oración No hay fuego De nada Pura Bulla Ellos Gritaban Se empezaron A cortar Con cuchillos Para que la sangre Hablara Para que el Dios De ellos Hablara Chorreaba Chorreaba La sangre Pero no pasaba Absolutamente Nada Al ofrecer Pasó el mediodía Y ellos Siguieron gritando Como gritaban Ellos Versículo 29 Hijo Rápido 29 Gritaron Frenéticamente Pero no hubo Ninguna voz Ni quien Respondiera Ni quien Escuchar Eso es lo que Está pasando Hoy en la iglesia Por eso muchos Se han vuelto Atrás Por eso muchos Han vuelto A ver Francisco Juicioso pues Por eso muchos Han pecado Hermano Por eso ellos Dijeron Ya no vuelvo a orar Yo no voy a seguir En el misterio No voy a seguir En la iglesia Me voy Ay no que pereza Yo estaba orando Yo estaba ayunando Yo estaba pidiéndole al Señor Y nada que pasaba Algo No que pereza Yo más bien me voy Porque no había fuego En el altar Porque no había unción En la casa del Señor Porque no pasaba nada Adoradores Esto nos corresponde A nosotros Traer el fuego A Dios Porque la gente Está chuki papi Pero si está peor Entonces chuki Machuki Chuki al cuadrado Entonces los demonios De aquí brincan Para allá Ya brincan para acá Ya Ya No pasa nada Ocurre nada No había quien escuchara No había quien respondiera Esto me hablaba el Señor A mí Porque hoy estamos orando Por una cantidad de personas Que necesitan un milagro De sanidad Un milagro creativo Un milagro económico Un milagro financiero Me dicen pastor Estoy en esto Tengo este problema Tengo este 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 problema Yo ya no sé qué hacer Con tantos problemas Que tengo Que me están mandando Y digo Dios mío Que cosa tan horrible La gente está en una crisis Terrible Señor ¿Por qué no le responde? Le dije yo Señor ¿Por qué no le respondes? Yo me dice Te voy a decir ¿Por qué no le respondo? Porque estamos Es por la misericordia De Dios En este lugar vivos Pero no porque Hayan respuestas de Dios Porque si hubieran respuestas De Dios Fuego caería del cielo La gloria de Dios Estaría manifestándose En esta iglesia Milagros, señales Las multitudes Correrían a este lugar Porque la gloria Estaría aquí Va a ir a la iglesia No pastor Es que ya hice mi plan De que hoy me voy a reunir Con mis amigas Y mis familiares Para no es el partido De las viejas Ah que chévere ¿Y cómo quedó Al fin de la selección Colombia? ¿Ganó o perdió? ¿Ah? ¿Señor? Ah imagínese Uno que no venía A la iglesia Para ver perder Los petardos No Muy duro hermano O sea Cambiaron la gloria De Dios Por un partido De fútbol ¿Cuántos de ustedes Les gustaría Que su marido Tuviera tres mujeres Levante la mano Ay Dejen ser tan egoísta ¿Cuántos hombres De ustedes Les gustaría Que su mujer Tuviera dos maridos ¿Tres? A ver varones ¿Cuántos les gustaría Que su mujer Tuviera tres maridos Ya que la pastora Pidió tres De la abundancia El corazón Habla la boca Ahí se supo todo Mija Repienta Yesenia Liberación ¿No es cierto Que a usted No le gustaría Que su mujer Tuviera tres maridos O su mujer O su esposo Tuviera tres mujeres Pues sabe A Dios Tampoco le gusta Que usted es un Adúltero Espiritual Estamos sirviendo A Dios Pero antes de salir De la casa La mata Es ávila ¿Cuántos tienen La matica Del dólar En la casa? La mata Del dólar ¿Cuántos tienen La mata Del dólar La pata De conejo El amuleto La chaquira Amarilla Y verde De changó De yemayá ¿Cuántos se vayan Con jabón azul Para buena suerte? Ay Díganlo ¿Cuántos hacen El riego? La rudita Aquí La ruda La ruda La ruda Para que le vaya Para que le vaya Bien en la vida ¿No es cierto Que a usted no le gustaría Que su mujer tuviera Tres maridos Y su marido Tuviera tres mujeres? Pues sabe A Dios tampoco le gusta Que usted tenga Tres dioses Ajenos fuera de él Y tres dioses Diferentes de él Los profetas De Baal Gritaron Todo el día Gritaban Se cortaron Se zajaron Entonces En base a esto Oiga que lo que voy a decir Es muy fuerte Anótelo Porque esto es muy fuerte La oración No sirve Para nada Los musulmanes Oran Los jarecrinas Oran Los católicos Oran Y nosotros También oramos Pero no pasa Nada Entonces Podría yo decir La oración No sirve Para nada Pastor yo Pero no oro Pero hay mucha gente Que no ora Absolutamente Nada No tiene Comunión Con el Padre Porque si Todas las religiones Y sectas Del mundo Oran Los santeros Oran Los satanistas Oran A sus dioses Demonios Pero sabe Que dice la palabra Juan capítulo 11 Versículo 41 Reina Valera Jesús está Experimentando Una Un gran reto Cuatro días Antes Está orando En una aldea Y le dicen Jesús Tu amigo Lázaro Está muy enfermo Sería bueno Sería bueno Que fueras A visitarle Porque está Que se muere Si Yo voy a ir Deja Deja Si Esta enfermedad No es para Muerte Esta enfermedad Es para La gloria De Dios Y muchos Y muchos decimos Así Hermano Está enferma No Está enfermo Tranquilo Pero esta enfermedad No es para Muerte Esto es Para la gloria De Dios Y se ríen Como Jesús Es para la gloria De Dios Cuando me toqué Era tomar café Porque murió Y no es que Era para La gloria De Dios Entonces Cuatro días Después Él va Donde María Y su Hermana Marta Ya el hombre Había paletía Se murió Y Marta Decía Señor Si tú hubieras Venido Mi hermano No se hubiera Muerto Y vuelvo Y Jesús Le dice Hermana Esto no es Para muerte Esto es Para la gloria De Dios No yo sé Que él va A resucitar Con los muertos No, no, no Él va a Resucitar Ahora Ay no El Señor Jesús Se da Cuánta El hambre Lo tiene Bobo Entonces Le dijo Jesús A la gente Quiten La piedra Donde estaba El muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto ¿Qué hizo Jesús? Alzó Los ojos Número Uno Número Dos Dijo Diga Conmigo Dijo Padre Gracias Te doy Por haberme Oído ¿Qué le dijo? Señor Gracias Porque Tú Me has Oído ¿Cuántos Creen Que Dios Los ha Oído A ustedes? A ver Levanten La mano Que creen Que Dios Los escuchó Levanten La mano Los que No, no No, no Ni el Diablo Los escucha Ni el Duende ¿Cuántos Que Dios Oye A ustedes Cuando oran? Uy Este vino Bonita Vino De ataque No Empresario Un empresario Uy Interesados Vergüenzas ¿Cuántos Creen Que Dios Los oye A ustedes? Levanten La mano Los que Creen Que Dios Les oye ¿Cuántos Creen Que Dios No los Oye? Levanten La mano Los que Creen Que Dios No los Oye Bueno Los Los zombies Entonces Levanten La mano Porque hay gente Que levanta Y hay gente Que no Levanta A ver Zombies Aquí No saben Que son Segunda Segundo Segundo libro De crónicas Capítulo Número 7 Versículo 14 Un versículo Que se lo sabe Usted al derecho Y la verdad Usted que es tan Estudioso De la Biblia Dice la palabra Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos Caminos Entonces ¿Cuándo Oirá Dios? Cuando usted Se humille Cuando usted Se arrepienta Y cuando usted Cambie Su mala Conducta Ahí Dios Oirá Su oración Usted bien Malgeniada Que tira Madrazos Para diestra Y siniestra Usted hermano Que mantiene Viendo de la cola Las viejas Santo Cristo vive Usted que mantiene Por allí Hermano Peleado Con todo el mundo Y luego Viene aquí A la iglesia Señor Necesito que me Bendigas Mi empresa Dios dice ¿Qué? Perdón Open the page Sorry Yo no tengo Nada que ver Contigo Escúcheme Esto tan Delicado Dios No escucha A todo El mundo Lealo No me estoy Inventando Yo Usted puede Ser un Religioso Ay Aleluya Gloria A Dios Hermanita Hermanito Hizo un Lujurioso ¿Cuántos Lujuriosos Hay aquí? Se van a decir Que lujurioso Se van a decir ¿Cuántos Le miran La cola A las otras A las viejas Y cuántos Lujuriosos Hacen Porque no Falta La vieja Que también Mantiene Mirando La cola Al otro Ay Dios Mío Eso es capaz Ay quemando Pollo Entonces mire La palabra Tan delicada Que dice aquí Es que si yo Escúcheme Quiero ser Escuchado Por Dios Yo tengo Cumplir estos Principios Estos requisitos Buscar a Dios Humillarme Ante su presencia Convertirme De mis malos Caminos Y Dios Allí Me va a Escuchar a mí De resto Iglesia Olvídate Se lo voy a Decir con Mucha Escúcheme Con mucho Respeto Se lo voy a Decir No recibirá Nunca Respuesta De Dios Por este Principio Bueno Yo no sé Si usted Entiende Que Dios No va A pisar Su palabra Usted no Me cree No es cierto Usted no Me cree Lo que le Estoy Hablando Juan 11 42 Dice Yo sabía Que siempre Me oyes Yo sabía Que siempre Me oyes Pero lo dije Por causa De la multitud Que está Alrededor Para que crean Que tú Me has Enviado Porque Jesús Decía algo Satanás En mí No tiene Nada Usted Que Jesús Mantenía Diciendo Malas Palabras Pum Ay Usted Que Jesús Mantenía Diciendo Madrazos Cuando Marchillaba El dedo Usted Que Jesús Mantenía Con Las Muchachas Hola Que vamos A hacer Esta noche Vamos Con el Lago Por ahí Usted Que Jesús Mantenía Por ahí Coqueteando Con las Viejas Usted Que Jesús Mantenía Por allí Viendo En Tik Tok O en Instagram O en Youtube Porno Usted Que Jesús Mantenía Por allí Allí En el Poké 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 Jesús Dijo Algo Satanás En mí No tiene Nada Y por eso El Padre Dijo Algo Este Es mi Hijo Amado En quien Yo Tengo Complacencia Pastores Que Jesús Era Extraterrestre Extraterrestre Jesús Te hubo Hambre Jesús Las muchachas Lo molestaban Jesús Tuvo Sueños Jesús Se cansó Jesús Se desanimó Una vez Jesús Tuvo Dolor Jesús Sufría Como Nosotros Dicen Que fue Humano Como Nosotros Para Probarnos A nosotros Que se Puede Vencer El pecado Y por eso Dice Yo sé Que tú A mí Me Escuchas Porque En mí Satanás No está Entonces Miren El principio Iglesia Amada Yo no Podré Moverme En una Dimensión De Gloria Y discúlpenme Que esto Les desanime A muchos Porque yo Fue el primer Desanimado Porque yo Le estoy Pidiendo A Dios Milagros Sobrenaturales Yo le Digo Señor Yo quiero Ver Muertos Resucitar Yo quiero Ver Gente Levantarse Yo quiero Ver Milagros Extraordinarios Yo quiero Ver La Gloria Tuya Me dijo Así Papi ¿Usted Quiere Ver La Gloria Mía Escuche Lo Que Le Voy A Hablar Ay Pastor Yo quiero Abajar Esta Barriga Yo por Por Esta semana Le dije Voy Abajar Esta Barriga Voy A hacer Ejercicio Voy Abajar Esta Barriga La lata Yo me Puse A hacer Cardio Y luego Hice Adominal Y el Viernes No podía Ni Moverme Pero Eso Si Mi Pan Con Coca Cola Me La Tomé Me Gusto Ese Porque Eso Quiere Decir Que Usted Puede Venir A la Iglesia Que Usted Puede decir Yahweh Se Manifestará Se Manifestará Corre Para llamar Vos Hablas De Dios Cantas Con Dios Oras Con Dios Pero En tu Casa Peleas Madrias Le Quedas Hasta Matar A tu Marido Quedas De Todo Esto No va A ser Una Iglesia De Poder Si No Vamos A Otro Nivel Nosotros No Vamos A ser De Poder Si No Vamos A Otro Nivel Elías Elías Escúcheme Elías No se Movió Por Moverse Cuando Llegó La Hora De Ofrecer El Lo Casto A Elías Dijo Jehová Dios De Yo soy Tu Siervo Y ahí Está La coma Del secreto De Cómo Recibió Respaldo De Dios Y Que Por Mandato Tuyo He Hecho Todas Estas Cosas Elías No Se Puso Inventar Voy A retar Al Acá Y A La Jezabel Para Ver Que Ese Par De Demonios Van A Caer Rendidos A Mis Pies Acá Venga Encendámonos Traiga Sus Profetas Y Yo Me Siendo Con Usted Cual El Que Tiene Más Poder No Elías Nunca Se Presentó Donde El Rey Hasta Que Dios Le Dio La Orden Versículo Número 1 El Capítulo 18 Elías Le Da La Orden Perdón Dios Le Da La Orden Le Dice Jehová Le Dice Alías Ve Y Muéstrate Acá Que Yo Haré Llover Sobre La Faz De La Tierra Voy a Hacer Un Milagro Ahora Para En Las Torres Maracaibo Ahora Mismo Declaro En Las Llueve Sobre Este Lugar Y Toda La Gente Uy Es Más Está Muy Tosta Toda La Gente Pasa En El Mío Y Uy Por Y Repartiendo Volantes De Fuego Santo No No Me Leen Volante A Nadie Más Aquí Había Una Mujer Profetiza Tenía Revelación De Dios Entró Por Esa Puerta ¿Qué Le Pasó Hermana Que Le Ocurrió El Diablo De una Lucha Con El Diablo Y ¿Qué Le Pasó Lleva Por El Psiquiátrico Pasto Calle Quinta Con 80 Y Dios Me Dice Ora Por El Psiquiátrico Y Yo Empiezo A Orar Siete Vueltas Espíritu Esquizofrenia Espíritu De Mentira Y Empezó Orar Por Psiquiátrico Terminó Orar Calle Muere Esa Mujer Yo Hermana Y Usted ¿Quién Fue Que Le Dio La Orden Dios Y Usted Me Llamó Para Yo Cobrirla Porque Soy Su Cobertura Este Como Así Usted Porque No Me Dijo Que Iba A Hacer Eso Para Yo Ayudarle A Orar Por Eso Y Para Saber Si Dios Iba A A Probar Esa Situación Nosotros Estamos Orando Por Cosas Que Dios No Nos Ha Mandado A Orar Y Creemos Que Como Está En La Biblia Que Lo Que Atemos En La Tierra Será Tratado En El Cielo Lo Que Declaremos Con Nuestra Oca Será Hecho Pero Escúcheme Yo le hago Una Pregunta Dios A usted Le dijo Que Orara De Esa Manera Pastor Me Llamaron Una Vez Yo Veo Montebello Acá Hay una Mano De Lemonios Venga Y Pele Conmigo Yo Le dije No ¿Voy Bobo Que Pastor Por Que Esa Guerra No Es Mía A A Dios No Me Ha Dicho Que Vaya Y Pelea Montebello Yo Tengo Mi Pelea Aquí En La Independencia Papi Yo Aquí Ya Tengo Bastante Guerra Para Irme Por Allá Montebello Alborotar Otro Avispero Alguien Que Me Entienda Lo Acá Porque Yo Haré Llover Sobre La Tierra Escúcheme Mis Amados Profetas Intercesores Y Líderes No Se Ponga Inventar Por Favor No Ponga Inventar Porque Si Usted Pone Inventar Usted Va A Llevar Del Vulgo No Ponga Hablar Lo Que No Le Ha Mandado A Decir Ni Se Ponga Hablar Por Lo Que No Le Ha Mandado Orar Porque Escúcheme Algo Bien Delicado Que Está Pasando Con La Iglesia Y Es Que La Iglesia Se Está Moviendo Por Emociones Y Yo No Me Puedo Mover Por Emociones Yo Tengo Que Caminar Por La Dirección Del Espíritu De Dios Por Eso Yo Donde Me Dicen Pastor Será Que Puedo A mi casa Yo Digo No 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 voy a ir Porque No Porque a mi Dios Allá No Me Mandó Yo Voy Donde Dios Me Manda Donde Dios Me Dice Que Vaya Allá Yo Voy A Ir De Resto Yo No Voy A Su Casa Ni Voy A Su Barrio Porque Allá No Me Ha Mandado Dios A Pelear Esa Batalla Dios Mio Alguien Que Lo Entienda Pastor Es Que Yo Voy A Orar A Los Hospitales Para Que Los En Dios Elías Había Recibido Una Orden De Dios Y Por Eso Elías Iba Con Todo Porque Cuando Usted Va Por Una Orden De Dios No Tiene Temor De Nada A Dios A Jesús Dios Le Había Dicho Allá En el 14 Esto No Es Para Muerte Esto Es Para La Gloria De Dios Y Si Usted Lee Cuando Jesús Ora Dios Miren Hijos Por Favor Presten Atención Deje Estar Hablando Algo Que Dios A usted No Le Ha Dicho Es Que Tengo Sentir Sentir Tengo Un Sentir Esto No Es De Sentir Papito Esto Es De Que Dios A usted Le Hable Una Pastora En Miami 40 Años De Edad 40 Años De Hasta Jovencita Vitamen Cáncer Y Ella Empieza A orar Don Y Tú Era Un Del Médico Estoy Sana En El Nombre De Jesús Pongo Mis Manos Y Lo Que Toque Mi Manos Será Sanado Fuera Cáncer Fuera Cáncer Y Eso Oraba Y Reprendía El Cáncer Pastor Benny Hill Le Dice Hermana Usted Tiene Cáncer No Yo No Tengo Cáncer Hermana El Señor Me Muestra Que Usted Tiene Cáncer Yo No Tengo Cáncer Hermana El Señor Me Muestra Que Usted Tiene Cáncer Cancelado Se Enojó La Vieja Y Le Dice Él Pues Hermana Mire Si Usted No Tiene Cáncer Y El Señor Me Dijo Que Usted Tenía Cáncer Hágase Un Examen Y Si Es Negativo Yo Dejo De Servir A Dios Hijo El Ministerio Así Fue El Reto Y Estaba Predicando Públicamente Usted Dice No Hasta Allá Está Tampoco Pues Hasta Allá Tampoco Lo Que Pasa Es Que Yo Escucho Una Predicación De Un Pastor Que Dijo Que Uno No Puede Confesar La Enfermedad Y Que No Tiene Declararse Sano En El Nombre De Jesús Así Que Estoy Sana En El Nombre De Jesús Cuando Jesús Fue A Orar Por El Ciego Usted Que Tiene Soy Ciego Que Necesitas Que Te Haga No Puedo Ir No Puedo Ver O sea Confesar O sea Declarar Que Estás Enfermo No Es Que Estás Confesando Que Te Vas Morir Está Reconociendo La Enfermedad Pero También Y Se Murió Literalmente Se Murió Porque Se Murió Porque Ella Nunca Quiso Reconocer Ni Hacerse Algo Para Ese Tratamiento Simplemente Decía Estoy Sana Estoy Sana Estoy Sana Pero Usted Por qué Dice Que Está Sana No Es Que La Biblia Dice Que Yo Estoy Sana Pero Dios A usted Le Dijo Que Estaba Sana Yo He Hablado Con Gente Que Se Va Morir Y Me Yo Oro Para Que Tu Muerte Sea Tranquila En Paz Ponte En Paz Con Todo El Mundo Y Todo Queda Bien Pero También He Orado Por Gente De Me Me Va Levantar Entonces Yo Declaro Que Dios Si Te Vas A Levantar En Nombre De Jesús Pero Dios Tiene Que Hablado A Tu Vida Iglesia Y Este es el Problema Que Tenemos Nosotros Digo Problema Por Que Porque A veces No Asumimos La Responsabilidad De Un Decreto Profético Y Entonces Queda Uno Envergüenza Porque Uno Nunca Le Preguntó A Dios Ve Hermano Usted Escucha Daniel Cuando Le Dice Le Dice El Reino Abuconosor Quiero Que Ores O A José Quiero Que Ores Por Este Sueño Por Esta visión Quiero Que Me Diga Que Dice Voy A Orar A Dios Dios Que Me Dice ¿Alguien Está Aquí Iglesia A Ver Dios Que Me Dice Así Es El Señor Dios Te Dice Y La Vale Sale Dios Nunca Habló Dios Nunca Dijo Nada Y Quedan Envergüenza Porque Dios Nunca Habló Eso Pastor Pues Que Yo Suelto La Palabra La Palabra No Vuelve Vacía La Palabra No Vuelve Vacía Cuando Dios La Ha Mandado Dios Hay Servicios Donde No Pasan Nadie No Han Visto Los De La Alabanza Hay Días Que Uy Cantan Como Y Eso Se Desafinaron Y Cantaron Horrible Pero La Gloria De Dios Cayó Porque Uno De La Alabanza O Ayunó Esa Semana Cuando Usted Está En Comunión Con El Padre Tendrá Respaldo De Dios De Resto No Papi No Va Pasar Nada Y La Palabra Que Usted Tire Solamente Le Va Caer En El Piso Porque No Va A Fluir No Va A Ser Real No Va A Ser Veraz Dice El Versículo 37 De Reyes 18 Respóndeme Jehová Para que Conozca Este Pueblo Que Jehová Dios Y Dice Que El Fuego Cayó Sobre Ese Lugar Escúcheme Los Rezos No Tienen Poder Las Religiones No Tienen Poder Escúcheme Menos Cristianos Que No Tienen Comunión Con El Padre Porque Son Cristianos Que No Conocen A Dios ¿Cuánto Tiempo Pasas Hablando Con Dios Y Me Decís Que Va A Hacer Caer Fuego El Cielo Por Favor ¿Cómo Hora Usted Según Timoteo 2 5 Dice Que Solamente Hay Un Mediador Entre Dios Y Los Hombres ¿Sabía Eso? No Sabía Eso Solamente Hay Un Mediador No Hay Nadie Más No Hay Intermediarios Para Usted Sacar La Visa No Necesita Intermediarios Ese Cuento Que Vea Yo Le Saco La Visa Carreta Lo Robaron Echeverry Para Sacar El Pase No Necesitas Intermediario Vos Tienes Solito Que Ir Hacer Allá El Trámite Y Hacer El Curso Si Vos Vas A Pagar Para Pagar El Pase Te Robaron Léelo Respóndeme Jehová Respóndeme Para que Conozcan Este Pueblo Que Tú Eres Jehová Y Dice El Versículo 38 Que Fuego Cayó Del Cielo Consumió La Leña El Holocausto El Agua Todo Lo Quemó Porque Había Respuesta De Dios Y Escúcheme Yo Entiendo Nosotros Hemos Cometido Un Error Como Pastores Muy Grande Hemos Dicho Vamos Declaren Profeticen Establezcan Decreten Y Está Bien Pero Establezcan Y Decreten Cuando Dios Le De Ir Alguien Que Me Diga Algo Por Favor Porque Escúcheme Entonces Ahí es Donde Vemos Que La Gente Ora En La Carne Esas Son Las Profecías En La Carne Los Ayunos En La Carne Y Las Oraciones En La Carne Que Quiere Decir En La Carne Yo Tremendo Chukilin Tremendo Chuki Profetizando Que Te Vas A Sanar Como Un Herido Va A Poder Sanar A Otro Herido La Biblia Dice Yo Oiré Sus Oraciones Yo Responderé A Sus Peticiones Pero Primero Se Humillan Primero Cuantos Hermanos Lujuriosos Hay Aquí Yo Sé Que Ninguno Va Levantar La Mano Sabe Por Qué Porque Estoy Un Orgulloso Lo Primero Que Usted Hace Está Aquí Iglesia Por Si Está Durmiendo Los Alcohólicos Anónimos Que Le Dicen Usted Toma Trago No Que Lo Primero Que Usted Tiene Que Hacen Los Alcohólicos Anónimos Reconocer Que Usted Es Un Borracho Bueno Le Vamos A tirar Lujurioso Más Suave Cuántos Americanos Hay Aquí Si Ahí Está El Demonio Actuando Cuántos Mentirosos Hay Aquí Hasta Que Usted No Reconozca Que Tiene Un Problema Nunca Cambiará Ey Yo No Soy Orgulloso Yo No Soy Orgulloso Y No Dicen Que No Orgullosos Que No Naltivos Que No Soberbios Cuántos Orgullosos Hay Aquí Cuántos Orgullosos Hay Aquí Hasta Que Usted No Reconozca Que Es Un Orgulloso Nunca Va A Cambiar Y Hasta Que Usted No Reconozca Su Pecado Nunca Va A Cambiar Por Eso No Hay Poder En La Iglesia Porque La Iglesia No Se Reconoce El Error No Se Reconoce El Pecado Y Entonces Está Ministrando Heridos Sin Autoridad ¿Cómo Podrá Uno Romper Un Decreto Cuando El Decreto Lo Lleva Uno Cargado Hay Dos Reinos Que Operan La Vida De Las Personas El Reino De La Carne Y El Reino Del Espíritu Cuando La Gente Ora En La Carne No Hay Resultados Fuera Fuera Ruina Fuera 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 Para Partió El Tacón No Importa Fuera Te Vas Fuera 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 Y Echan La Ruina Para Fuera Bueno Hermano Vamos A recorrer Los Diezmos No Te Cree Que Yo A Diez Mar Y Cómo Poder Reprender Por La Ruina Si No Diez Más Pero No Eso Fuera 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 Pobreza Plagas Pestes Malignas Ahora Hasta Lo Más De Bonito Pero Le Debe Hasta Al Perro Y Al Gato Todo Se Le Daña Todo Se Le Acaba Porque Hay Un Derecho Legal Del Diablo En Su Economía Mío Bendito Que No Enoje La Gente Por Favor Dios Mío La Gente Que Ayuna En La Carne No Tiene Resultados La Gente Que Alaba En La Carne No Tiene Resultados Imagínese Usted Un Ejemplo Que Toca El Bajo Allá En Empresa Que Viva Changó Que Viva Changó Que Viva Changó Que Viva Changó Antes En Esos Computadores Hermano Esos Se Quemaban Se Dañaban Se Apagaban Solos Una Mano De Chukis Que Habían En Esos Computadores Hermano Y Esos Peladitos Vean Hagan Favores Ustedes Cochinos Asquerosos Oren Ayunen Metan Con Dios Porque Ustedes Son Los Que Están Endemoniados Que Dañan Estos Computadores No En Serio Nada Ocurre Porque Si Iglesia A No Que Voltaje Alto El Que Está Con Dios Lo Guarda Y Lo Protege Hermano Pero Si Nosotros No Tenemos Esta Comunión Con El Padre Va A Ser Muy Difícil El Respaldo Del Señor Y Esto Es Para Todos Hermano Recuerden Que El Porque La Gente Todo Lo Hace En La Carne Y Como Lo Hacemos En La Carne No Hay Resultado No Podemos Echar Fuera Demono No Podemos Hacer Nada Señor Porque Nosotros No Podemos Liberar Este Muchacho Que Estaba Endemoniado Y Jesús Le Dice Porque Hay Géneros Que Solamente Salen A Través De La Ayuno La Oración Papi Hay Cosa En Usted Muchachos Pedro Ya Es la Mal Genio Mal Palabras Deben De ser Tampeliones Es